Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy estamos a sábado. Ahorita ya son como las 4 de la tarde, 4 y media. Ya, la verdad, ya es tardecito. La verdad es que está haciendo tanto calor que no me dan ganas de hacer absolutamente nada. Pero ahorita compramos para cambiar la manguera de la lavadora. La verdad es que la lavadora ya tiene sus añitos. Yo no me acuerdo si ya tiene tal vez, a ver, sus 10 años o ya va para 10 años. Ya está muy viejita. Pero también desde que nos pasamos a esta casa, como la tengo allá afuera y nunca le compré un protector, pues sí, lo que es la lluvia, no le cae la lluvia directa, pero pues como no tengo piso, la lluvia pues rebota lo que es la tierra y cositas así. Entonces ya está lastimadita la lavadora y todo. Y la manguera ya se hizo muy fea, ya se rompió. Entonces lo que voy a estar haciendo es cambiar la manguera. Hagan changuitos para que yo pueda hacerlo y ya si no logro hacerlo, pues ya se lo dejo a mi esposo. Pero sí quiero intentarlo. La verdad es que no creo que sea muy complicado, porque pues como veo que viene el repuesto, pues se ve bastante sencillo. Entonces lo voy a intentar y ya cualquier imprevisto que surja, pues se lo dejamos a mi esposo. Otra cosa que quiero hacer, pero vamos a ver si me animo porque les digo, hay mucho calor. No hay rayos de sol como tal. Bueno, ahí no se ve tal vez mucho, pero lo que sí hay es demasiado, ¿cómo se le dice? Bochorno. Hay demasiado bochorno y se siente espantoso. Entonces quiero arreglar un poquito el jardín que tengo en el pasillo. Lo tengo bastante descuidado. Quitar hierbas, cortar, hay florecitas que ya se murieron, cortarlas. Entonces quiero ver qué tanto puedo hacer, porque la verdad es que hay tanto calor que no creo soportar estar mucho rato allá afuera. Pero quiero hacer el intento. Quiero barrer y limpiar un poquito allá afuera. Entonces esas son las dos cosas que quiero hacer ahorita, porque la verdad ayer barrí, trapié y ordené aquí. Pero por ahí de las cinco y media de la tarde se nos fue la luz. Imagínense que se vaya la luz con este calor que hace. Se fue por una hora. Regresó, estuvimos con luz una hora y se volvió a ir. Y ya nos regresó después de seis horas. Estuvimos sin luz como hasta la una, una y media de la mañana. Súper sofocante. Estuvimos aquí en la sala, ya que llegó mi esposo. Nos fuimos para afuera. Estuvimos casi toda la noche allá afuera. Mi hijo se quedó dormido en el carro. Mi esposo y mi hija estaban oyendo música y todo. Y pues ya que yo entré a ver algunas cosas, pues a la perrita, el hurón, entré a ver cómo estaban. Pues ya me quedé aquí acostado del sillón. Y la verdad es que sí, estuvo bastante pesadito. Pero pues ya a la una y media que regresó, nos despertamos porque como todo estaba prendido. Estaban prendidos los ventiladores, el aire acondicionado. O sea, todo estaba prendido en el momento que se fue la luz. Y al regresar, pues se sintió. Entonces nos despertamos y pues ya cerramos ventanas, cerramos todo. Y a dormir ahora sí. Este, nos despertamos pues ya tardecito. La verdad que se iba a ir mi esposo a trabajar. Y pues este, sí, estuvo bastante pesado. Entonces la verdad es que es por eso que hoy la verdad no tengo ganas de hacer nada. Pedí pollo rostizado nuevamente. Este, no quería yo cocinar. Prender la estufa. Ay no, 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 la verdad no, no tenía yo ganas de cocinar. O sea, entonces, este, por eso hoy solo quiero hacer esas dos cosas que es, bueno, lo de la lavadora es bastante rápido. O sea, rápido. Lo que sí lo pienso mucho es lo del jardín. Pero pues vamos, ahorita que ya es tardecito, no como les digo, no hay rayos de sol, no hay nada, pero hay calor. Vamos a ver qué tanto puedo hacer, así que acompáñenme. Ok, lo que estoy viendo es que está duro. A ver, peraña. Ya, ya lo zafé. Ahí está. Sí tenía un poco de pegamento, entonces me estaba costando mucho trabajo quitarlo, pero ya está. Vamos a ver si esta que compramos, pues le hace. Pero lo que estoy viendo es que sí debe llevar pegamento, ese va a ser mi duda. A ver, esto no va a ser esta parte, pero... A ver, vamos a ver si cabe por acá. Ok. Y lo metemos. Presiento que va a necesitar pegamento. Porque no lo agarra, se zafa. Ok, ya hablé con mi esposo y lo que voy a hacer es, este, como tiene como varios niveles, voy a cortar este primer nivel, que es el que queda grande, y este ya debe de embonar mejor con el tubo. Este, solo lo voy a cortar porque no tengo el pegamento, se quedó en el coche el pegamento para estas cosas, porque lo llevamos a casa de mis papás. Entonces, nada más voy a cortar, voy a verificar que embone bien, y si embone ya en la noche que él venga, este, lo pegamos. Voy a dejar la lavadora, aún así la voy a dejar, pues, cerrada, pero, este, la voy a levantar y la dejo aquí a un lado, y ya en la noche que él venga, pues, lo terminamos. Vean, ya estaba toda rota, toda fea, y eso que a este tramo todavía un buen, ya se le fue despedazando poco a poco, entonces ya hacía falta. Ya quedó, incluso está bastante fuerte. Vean, no, no se mueve. Obviamente, si yo lo hago así y lo voy girando, se sale, ¿no? Pero, pero quedó bien. Entonces, pues, ya lo voy a dejar así, que vea mi esposo si le hace falta el pegamento, porque vean todo, pues, todo está unido con pegamento. Incluso este tenía, pero, pues, ya esta lavadora la tengo desde hace años, años. Entonces, este, pues, lo voy a dejar así, ya que mi esposo vea si le pone el pegamento o no. Bueno, en cuanto a sucio, no está tan sucio, nada más, obviamente, aquí hay mucha hoja seca, hierbas que no deben de ir. Vean, las brujitas ahí van saliendo, porque igualmente se secaron bastante por el clima. Basura que vuela de otros lados. Voy a tratar de quitar todas las basuritas. Vean tanto calor que aunque se riega, queda amarillo. Vean, por acá también hay mucha hierbita. Esta, esta la voy a quitar completamente. Ya la había yo cortado y volvió a salir. No me gusta, o sea, yo la puse porque me gustaba, pero ya al final, todas estas, se le llegan a caer todas estas cositas y esas agarran raíz y crecen también. Y es como plaga. Crece enormemente, o sea, se esparce. Este, hay hojitas que ya se murieron de, de estas lenguas de vaca, lenguas de suegra, no sé cómo se les llame. Le voy a quitar las que ya no, pues, las que ya no se vean bonitas. Y de este lado, voy a cortar todas las florecitas, pues, que ya brotaron, que ya se murieron, para poder dejar, pues, nada más la plantita, ¿no? Sin florecitas. ¡Suscríbete! 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 Ya se ve un poco más despejada la entrada. Lo limpié lo más que pude, porque, como hay mucha, hay mucha arañita, me da como que miedito que me piquen. Porque, por ejemplo, por aquí todavía puedo quitar más hojas secas. Lo difícil es entre las brujitas, porque también si jalo mucho, arranco lo que es la cebollita, donde salen las brujitas. Entonces, más o menos estuve quitando todo lo que es, lo que está muy seco, me faltó un poquito más por acá, pero, como les digo, no puedo jalar mucho, porque se salen las cebollitas. Lo limpié lo más que pude. Aquí me faltó un poquito, pero aquí me da miedo, porque allá hay un hueco, y ya hace un tiempo había una víbora andando por acá, y me da miedo meter mucho la mano por allá. Sí quité el exceso, porque sí había más, pero ya meterme más ahí, sí me da como que un poco de miedito. Por acá le estuve quitando, ahorita voy a cortar este pedacito que está seco, quitando hojas secas, aquí quité completamente la planta que estaba acá, y lo que yo les decía, vean, aquí me falta limpiar acá, todo esto, que es de esa planta, enseguida pega, vean, enseguida pega, y crecen, vuelven a salir. Entonces, todo esto yo se lo quito. Por ejemplo, acá, también hay que ya agarraron, entonces todos esos yo los quito, no los dejo, porque esa planta se esparce, pero muchísimo. Pero sí, ya está por acá. Esta planta le estuve cortando algunas ramitas, porque al pasar, si se dan cuenta, estaba un poco más por acá, y estorbaba el paso, entonces nada más le quité unas cuantas ramitas, para que quede un poco más espacioso. Entonces ya nada más voy a terminar de quitar la basurita que hay en las macetas, y un poquito más de aquí, que me faltó, y ya estuvo, ya terminamos por acá. Les digo, fue una limpieza más o menos express, para que se vea un poco más limpio y despejado, quité hierbas, no puedo meter mucho mano, porque me da miedo, hay muchas arañitas, incluso aquí en la casa han estado entrando, luego con todos sus huevecillos ya brotados, entonces a la hora que queremos matarlos, o echarles el insecticida, se esparcen las arañitas, entonces no quiero estarle removiendo mucho, porque me da miedo que salgan más. Ya por aquí cortamos todo lo que son las florecitas, que ya estaban muertas, y pues sí, ya terminamos, por aquí estuve quitando igual hojitas, esta plantita de por fin, siempre se le mueren las hojitas, ahí van saliendo, pero pues, ahí vamos, me falta limpiar un poco más, pero como les digo, me da un poco de miedo las arañitas, pero pues ya terminamos. Y pues bueno, ya estuvo por ahorita, ya son como, a ver, son las, son las seis y media, y por eso ya estaba empezando a anochecer, pero pues ya terminamos por acá, y aún así que no hay sol, ando sudando la gota gorda. Bueno, como les digo, pues ya más o menos quedó, se ve mucho más limpio de cómo estaba, que ese era el objetivo, así que yo creo que ya, pues nos volvemos a ver mañana, para, mañana me toca día de lavado. Ok, ya estamos al día siguiente, este, todavía no me he cambiado, me tengo que cambiar la ropa, para empezar a lavar, este, ahí está acá, este es el pegamento, y pues ya ayer mi esposo, como ya era tarde, pues ya no, ya no, ya no lo hizo, y hoy en la mañana, pues ya ni tiempo, entonces, lo que voy a hacer, ya se pegó esta cosa, ahí está, solo le voy a poner un poquito, para que yo pueda, cualquier cosa pueda zafarlo, entonces, nada más, le voy a poner un poquito, pegamento, así, yo creo que ya con eso, voy a limpiar la tapita, porque se llenó como de pegamento, y pues yo creo que eso va a ser todo, voy a esperar, mi esposo, que yo espere como media hora, o algo así, para que seque, pero como no le puse mucho, entonces, yo creo que va a ser menos tiempo, entonces, ya nada más me cambio de ropa y todo, y empezamos a lavar, ahí ustedes disculparán las telarañitas, pero pues, se me olvidó pasarle un trapito, este, ahorita, antes de voltear la lavadora, lo que hice, este, vi que tenía mi esposo estas cintillas, y amarré esto, porque, está mucho más delgado, el tubo del que tenía antes, entonces, para que no se vaya a estar machucando, ni nada, le puse este, igual por acá le puse, para que se sostenga, ya le apreté, entonces, aún quedó un poco flojo, pero pues ya no, no le va a pasar nada, ya así va a estar un poco más seguro, y pues ya, ahora sí ya, vamos a empezar, y pues bueno, ya terminamos de lavar, este, la verdad es que ya ni me cambié, este, porque hay tanto calor, por ejemplo, cuando estoy aquí en la casa, pues me pongo, pues ropa fresca, ya sea tirantitos, o este, este vestido que no tiene mangas, o sea, es fresco, y pues no siento tanto el calor, por eso yo creo que, este, decidí quedarme con el vestido, este, obviamente, ya no les grabé, lo de la lavada, porque había tanto calor, que me apuré a terminar, ya para, para poder estar aquí adentro, el ventilador y todo, no, entonces dije, no, voy a lavar rapidísimo, para este, porque si me pongo a grabar, de que una toma aquí, la toma de allá, y todo, tardo más, entonces, este, estaba horrible, y luego el sol da directo, pues donde tengo la lavadora, y cosas así, entonces, dije, no, mejor me dedico a lavar, y pues ya luego, pues les muestro y todo, no, entonces, eso es lo que vamos a hacer, ahí está, esto es lo que se lavó, por allá tengo una colcha, tengo más ropa, igual, lo primerito que lavé, fueron toallas, y, pero ya las, ya las doblé, y ya las guardé, igual, a ver, este, unas colchas, igual, como están delgaditas, rapidísimo se secaron, igual las doblé, y ya están allá arriba, en el cuarto, entonces, ya ahorita, ya tengo todo listo, para armar, este, huevos motuleños, eso es lo que vamos a comer hoy, les muestro, como armo el huevito motuleño, ok, ya tengo aquí, lo que son dos tostadas, tengo jamoncito cortado, en cuadritos, es poquito, porque a mi hijo, ya le serví, por eso, era más jamoncito, pero esto es lo que queda, para uno, mi hija ahorita, va a comer solo uno, y depende como se sienta, si se llenó o no, pues ya le preparó otro, y cortamos más jamoncito, aquí tengo, frijol refrito, de este lado, tengo, eh, salsita de tomate, y, para esta salsita, este, para estos huevos motuleños, le pongo, eh, cuadritos, este, los tomates, el tomate en cuadritos, y aparte del tomate licuado, para que tenga más consistencia, y pues debería llevar chícharos, pero aquí en la casa, solo a mi esposo le usan los chícharos, así que le dije, no va a haber chícharos, porque, pues no voy a comprar, para que se queden ahí, para que solo él coma, entonces no compre chícharos, y se me olvidó, debe llevar ese, como, debe llevar como queso fresco, encima, pero se me olvidó, o queso panela, que en este caso, pues lo desmenuzamos muy bien, y también queda muy rico, pero se me olvidó comprarlo, entonces, esas son las dos cosas, que le faltarían, pero, pues, ni modos, pero vamos a armarlo. Ok, lo primero que vamos a hacer, es untar el frijol, en la tostada, bastante frijolito, le ponemos, el frijolito, después lleva, el huevito frito, en esta ocasión, este, el huevito, no le dejé la yema, suave, porque, pues, no les gusta, entonces, este, lo estuve volteando, para que el huevito quede, pues, durito, no la yema, ok, después de que ya ponemos, el frijolito, el huevito, encima, va la salsa, listo, ya le pusimos, la salsita, y, encima, va lo que es, el jamoncito, y listo, obviamente, pues, le falta el quesito, para que se vea, pues, más bonito, y los chicharos, pero, pues, por esta ocasión, así será, nada más, y, pues, bueno, en lo que mis hijos comen, me voy a poner, a limpiar los ventiladores, porque, no sé si se ven, a ver, ya están, sucios, otra vez, para que den, un poquito más de aire, este es el otro ventilador, que también, le voy a dar, una manita de gato, creo que este, tiene más polvo, que el otro, que era el de mi hija, y, bueno, pues, ya quedó, lo más que pude, porque no encontré, el cepillo, con el que siempre lo limpio, con el que, tallo muy bien, entre cada espacio, no encontré el cepillo, pero, pues, bueno, hice lo mejor que pude, ahora sí, va a dar bastante aire, pues, bueno, ya terminé con los dos ventiladores, la verdad es que ya les hacía bastante falta, los dos estaban sucios, pero yo creo que, el que está aquí en la sala, es el que estaba más sucio, y más falta, le hacía ya esa limpieza, pero, pues, bueno, un pendiente menos, ya terminamos, este, con la lavada, nada más me falta checar, si ya se secó, pero con el calor que hace, lo más seguro, es que ya está todo seco, entonces, ya lo voy a bajar, para empezar a doblarlo, este, pues, ayer ya vieron que limpié el jardín de allá adelante, que también ya se ve súper despejado, o sea, quedó bastante bien, la comida de hoy fue algo sumamente rápido, unos huevitos motuleños, la verdad es que quedaron muy ricos, si les faltó el, el, no los chícharos, porque la verdad no me gustan los chícharos, el quesito fresco, si le hizo un poquito de falta, pero, aún así, estuvieron muy buenos, y pues, bueno, amigos, este, muchísimas gracias por haberme acompañado, y si tú que estás viendo el video, eres nuevo para acá, te invito a que te suscribas, y que actives la campanita, para que YouTube te avise cada vez que tenemos un video nuevo, por acá hacemos videos, pues, del día a día, aquí en la casa, lo que hace una ama de casa, limpieza, receta, les comparto varias recetas, y pues bueno, todo lo que hacemos aquí en la casa, yo se los comparto con mucho cariño, espero te guste, y te animes a ser parte, pues, de esta familia, de este canal, igualmente, por aquí abajito, te dejo el canal, perdón, te dejo el Instagram del canal, para que vayas, y me acompañes también por allá, igualmente, déjenme sus likes, déjenme sus comentarios, y pues bueno, amigos, nuevamente, muchísimas gracias por haberme acompañado, espero les haya gustado, y los espero muy pronto, en un próximo video, adiós.